Nos vamos ahora con la Fórmula 1 y el reporte de José Manuel Escobel. Amigos de la oficina, un placer saludarles. Esta mañana y tarde la Ciudad de México se inició de toda velocidad. Desde temprano fuimos citados para presenciar el llamado Red Bull Show Round de la Ciudad de México. La escudería energética se portó como lo que es toda una profesional para presentarnos un espectáculo de primer mundo. Solamente alguien como Checo Pérez puede conseguir lo que hoy vivimos. El atleta mexicano más seguido y admirado de la actualidad hizo que el paseo de la reforma se cerrara durante toda la mitad de un día para él solo. Y el bólido que en 2011 hizo campeón a Sebastián Fetel. Dentro del espectáculo hubo también una gran presencia de pilotos de gran calibre como Benito Guerra que es campeón del rally a nivel mundial. Espectacular el nivel que tiene este piloto mexicano Memo Rojas Jr. y un gran espectáculo que no decepcionó en ningún momento. Lo que sigue ahora algunos compromisos publicitarios todavía y a partir de viernes, sábado y domingo todo será carrera y la espera de la previa, del gran premio de la Ciudad de México. Sin duda alguna, Checo Pérez vive la mejor semana de toda la temporada en la Fórmula 1. De vuelta con ustedes. Gracias.